Ahora que eres mi hijo, solo adiós, te quiero dar mi vida No, 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 yo no me resignaré A perderte nunca, aunque me suplique Que ella me olvide y me vaya de ti No, 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 yo no me resignaré A perderte nunca, aunque me suplique Que ella me olvide y me vaya de ti No, 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 yo no me resignaré No, 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 yo no me resignaré No, 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 no me resignaré No, 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 no No, 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 yo no me decir a ti, no, a perderte nunca, a perderte sufrir, que ya me mude y me vaya de ti, no, 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 yo no me decir a ti, no, a perderte nunca, a perderte sufrir, que ya me mude y me vaya de ti, no, a perderte nunca, 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 Morido 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 Nego Esconse here Enoemos en like s responsables Earth nos 過 para que destino sólo adiós Lo hacen con ustedes, un abrazo.